Un total de 475 nuevos profesionales egresados de la Universidad José Martí de Sancti Espíritus recibieron este viernes el título que los acredita como tal. El acto de graduación tuvo lugar en la plaza del mayor general Serafín Sánchez Valdivia. Los egresados, provenientes de las facultades de Humanidades, Ciencias Técnicas y Económicas, Cultura Física y Ciencias Pedagógicas, incrementarán la fuerza de trabajo del país. Con sano orgullo nos complace entonces la posibilidad de desarrollar el acto de graduados de la sede central de la Universidad de Sancti Espíritus de todas sus modalidades. Curso diurno, curso por encuentros, educación a distancia y ciclo corto del 2022 en este emblemático sitio y con tan inspiradores motivos. En la ceremonia se le dio la bienvenida a los egresados en esta nueva etapa. Quienes hoy se gradúan debieron enfrentar desde el inicio de sus carreras las adversas circunstancias de la COVID-19, las complejidades económicas que debenidas de esta, del efecto del bloqueo y de los consecuentes retos para la economía nacional con fuertes restricciones crediticias y financieras, inflación, desabastecimiento y alza de los precios, situación migratoria, todo lo cual ha puesto a prueba la resistencia creativa de nuestro pueblo y la capacidad innovadora de la academia, al tiempo que ha propuesto no pocos desafíos a la familia para acompañar el proceso formativo de cada uno de ustedes. Fueron entregados 34 títulos de oro y 5 premios al mérito científico a los egresados con destacada trayectoria en la investigación. Los estudiantes más integrales también recibieron su reconocimiento. Son muchos los recuerdos que nos pueden invadir en estos momentos. El primer día de clases, alguna broma a un compañero, un examen difícil que creímos no poder pasar, los festivales, los juegos deportivos, las galas, pero también los duros meses de enfrentamiento a la COVID. El acto estuvo dedicado a nuestro héroe nacional José Martí en el aniversario 170 de su natalicio y a los 40 años de fundada de la Universidad Espirituana. Fue un reporte de Leisa Fritzetapanes para el noticiario En Marcha.